Hola, pues que se rumorea que Ewan McGregor ha vuelto a firmar por Obi-Wan y yo creo que va a ser verdad, porque nos ha multa llegada esta maravilla que se sabe de Obi-Wan pero mirad, versión Obi-Wan McGregor y además es que son chulísimos, hacía mucho tiempo que no venían y han vuelto ahora y mirad que chulo es miren con el soporte este, lo puedes taladrar para que no esté en equilibrio pero mirad que guay, puedes iluminar tu habitación así no me digas, por ponerte la tienda en la cabecita de la cama que chulo es y además la empuñadura vamos a sacar, es que hay que arreglarlo la empuñadura es de metal, es que es tan chulo son una preciosidad y reacciona en el movimiento que la fuerza se acompaña y reacciona en el movimiento y reacciona en el movimiento